La Reuma No puedo correr para abordar el camión Y cuando llego tarde para checar el tarjetón Me mandan pa' la oficina y esto me dice el patrón Me mandan pa' la oficina y esto me dice el patrón Vale más una máquina que un ser humano Me dice el patrón Tú te acabas y la máquina sigue andando Me dice el patrón Ya acabado tú estás Ya no sirve espana Ya acabado tú estás Ya no sirve espana No sirve espana No sirve espana No sirve espana La reuma me está matando y ya me dijo el doctor que ya no puedo correr para abordar el camión que ya no puedo correr para abordar el camión Y estoy muy preocupado, ¿ahora qué será de mí? Si me corren del trabajo, ¿de qué voy a vivir? Si me corren del trabajo, ¿de qué voy a vivir? Vale más una máquina que un ser humano, me dice el patrón Tú te acabas y la máquina sigue andando, me dice el patrón Ya acabado tú estás, ya no sirve espana Ya acabado tú estás, ya no sirve espana Se puso guapa y se fue a bailar Sintió deseos de cabalgar Fueron las copas o la pasión Sexo ardiente seco al amor Volvió a su casa y la realidad Volvió su vida, quiso llorar Pasó el tiempo y la fecundó Dieciocho años ensombreció Con dieciocho años perdiste la vida Hermosa niña de sol Con dieciocho años la flor de la muerte Se abrió en tu pecho Pensó en sus padres En la moral Pensó en el cura y la sociedad Se vio sumida en la soledad Dieciocho años se decidió Se fue al baño, jalo y jalo Con un alambre se desangró Murió el producto, gritó a Dios Dieciocho años nadie te oyó Con dieciocho años perdiste la vida Hermosa niña de sol Con dieciocho años se abrió en tu pecho Hermosa niña de sol Con dieciocho años perdiste la vida Hermosa niña de sol Con dieciocho años la flor de la muerte Se abrió en tu pecho Hermosa niña de sol Con dieciocho años se abrió en tu pecho En el fresco de tu boca Trato de apagar Trato de apagar mi ser Y en cada beso te dejo Pedacitos de mi ser De tus labios brota el agua Que me da vida y dolor Yo quisiera ser Yo quisiera ser la sangre Que late tu corazón Me he vuelto loco de ti Y si tardas en llegar Se dislocan mis delirios Y me pongo a llorar Me he vuelto loco de ti No me vayas a dejar Si es que tú lo haces mi vida Por el mundo te de allá El aroma de tu cuerpo Es la guía de mi andar Cuando me siento perdido Y te quiero yo encontrar Cuando corren tu erotismo Mis manos se vuelven sol Un abrazo de Dios mismo Que nos da su bendición Me he vuelto loco de ti Y si tardas en llegar Se dislocan mis delirios Y me pongo a llorar Me he vuelto loco de ti No me vayas a dejar Si es que tú lo haces mi vida Por el mundo te de allá Me he vuelto loco de ti Y me he vuelto loco de ti Y me he vuelto loco de ti Un día me puse a recordar los momentos buenos contigo después de todo, también crecen flores en el desierto, y te vi bordando el alma con tus sueños de poeta, la vida era un ave brotando de tu alma, te dije, el amor es voluble, te da la gloria, oh, el infierno, pero es buena también la luz de la noche, y sentir que eres el dueño de la diosa del deseo, y vivir, con la sonrisa, hacia el cielo. Te dije, el amor es voluble, te da la gloria, oh, el infierno, pero es buena también la luz de la noche, y sentir que eres el dueño de la diosa del deseo, y vivir, con la sonrisa, hacia el cielo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que los años por venir son flores secas Y en algún lugar de la soledad te recordaré Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que mi fantasma rondará tu luna rota Y en algún lugar de tu corazón yo te cantaré Por si no te vuelvo a ver, quiero dejarte Una luz en el umbral de tu tristeza Y en algún lugar de la realidad tú serás feliz Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que los años por venir son flores secas Y en algún lugar de la soledad te recordaré Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Que mi fantasma rondará tu luna rota Y en algún lugar de la soledad te recordaré Y en algún lugar de tu corazón yo te cantaré Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Por si no te vuelvo a ver, quiero dejarte Una luz en el umbral de tu tristeza Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Y en algún lugar de la realidad tú serás feliz Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Por si no te vuelvo a ver, quiero que sepas Ayer te dije adiós y no lloré Decidiste partir y te dejé Te vi volar con él hacia el amor Me dolió el corazón, mordí el dolor Pues no soy hombre que guarde rencor Supe reconocer, bebí tu flor Adiós amor, adiós, olvídame Yo no te esperaré, también me iré A buscar otro amor A buscar otro amor Que no se quiera ir Que se quede conmigo Que se quede conmigo Que se quede conmigo Que se quede conmigo Como tú lo hiciste ayer Cuando estuviste aquí, cuando estuviste aquí mujer Cuando estuviste aquí mujer Ayer te dije adiós y no lloré Decidiste partir y te dejé Debí volar con él hacia el amor Me dolió el corazón, mordí el dolor Pues no soy hombre que guarde rencor Supe reconocer, bebí tu flor Adiós amor, adiós, olvídame Yo no te esperaré, también me iré A buscar otro amor, a buscar otro amor Que no se quiera ir Que se quede conmigo Que se quede conmigo y que me haga feliz Como tú lo hiciste ayer Cuando estuviste aquí Cuando estuviste aquí mujer Param, param, param ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos cerca y distantes En este sueño de grotesca realidad Somos la causa que desborda lo vital Intenso río que barre sombras con su luz Tocamos todo lo radiante En estas calles que censuran hoy la paz Estamos juntos bajo el fuego de este amor Dejando el siglo nuestro ímpeto abre al sol Si ves al mundo desgarrarse Y su lamento te provoca soledad Sube a mis alas que me siento colibrí Allí en del alba el horizonte viene azul Sensiblemente sigo tu aroma así Es agua fresca a tu piel Para mi invierno Sensiblemente Sensiblemente Tus sonidos en mi Son sinfonías de blues Para mi invierno Para mi invierno Sensiblemente Sensiblemente Sigo tu aroma así Es agua fresca a tu piel Es agua fresca a tu piel Mientras el hambre Mientras el hambre es un discurso y nada más Granan los cuervos de la ira y el metal Revienta el bosque que intoxica el capital No hay sin sentido que no pare Nacerá el hombre que le limpie el corazón Estamos juntos bajo el fuego de este amor Dejando el siglo Nuestro ímpeto abre al sol Si ves al mundo desgarrarse Y su lamento te provoca soledad Sube a mis alas que me siento colibrí Allí en el alba Allí en el alba El horizonte Viene azul Sensiblemente Sigo tu aroma así Es agua fresca a tu piel Para mi infierno Sensiblemente Tus sonidos en mi Son sinfonías de blues Para mi adentro Sensiblemente Sigo tu aroma así Sensiblemente Es agua fresca a tu piel Música 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 Ophelia Trabaja en un taller Haciendo postura de seis a seis Música 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 Y padre de casi diez, apurando la máquina puede pagar Un cuarto mugroso debe cindar, lleno de moscas de suciedad En donde sus hijos puedan estar arañando sus ropas con libertad, con libertad La máquina, máquina, a ella le importa más La máquina, máquina, a ella le va a matar Beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar Beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar La gente murmura en la vecindad ¿Qué oficio ella tiene lo que será? Si es prostituta de un callejón O si es costurera su profesión No importa que digan y que dirán No importan sus hijos que comerán No importa su vida, no importa ya No importa el futuro que ellos tendrán La máquina, máquina, a ella le importa más La máquina, máquina, a ella le va a matar Beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar Beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar Ophelia Ophelia Trabaja en un taller Haciendo postura de seis a seis Mañana Pasado igual será Muy pronto la anemia la matará La matará Beben su vida, beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar Beben su vida, beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar Beben su vida, beben su vida, beben su vida sin importar Ophelia 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 Confundido como una rueda en el camino Esperando que me detengas amor Para mirar de nuevo El cielo en el cielo La tierra en la tierra Y no seguir girando Como el albur de una ruleta Mi corazón ¿En qué piensas amor mío Mientras gira la rueda? ¿En qué piensas amor mío Mientras truena la guerra? Y yo sigo esperando Que detengas el infierno De mi corazón ¿En qué piensas amor mío Mientras gira la rueda? ¿En qué piensas amor mío Mientras ríe la muerte? Y yo sigo girando Y el mundo soñando El nuevo sol ¿Atcaso amor mío amén? Yo 생각é el ch razor ¿Todo el infierno deahloe maгuda? forum Y yo sigo en el momento Y yo sigo en mi arter Y yo sigo en el momento Y yo sigo en el mojo Ovidadvoc Como una piedra en el camino Esperando que me diluya el tiempo Para hacer polvo nuevo De otro camino, de otro universo Y no seguir brillando la misma soledad Mi corazón ¿En qué piensas, amor mío, mientras gira la rueda? ¿En qué piensas, amor mío, mientras pasa la niebla? El mar sigue cantando Que su azul no se muera la libertad ¿En qué piensas, amor mío, mientras gira la rueda? ¿En qué piensas, amor mío, mientras cruje la hierba? Y yo sigo esperando Que tus alas encienda El nuevo sol Si te va a gustar no se muera la libertad ¿En qué piensas, amor mío, mientras muera la libertad? Si te va a gustar la libertad ¿En qué piensas, amor mío, mientras cruje la libertad? ¿En qué piensas, amor mío, mientras cruje la libertad? Este pueblo era un árbol sin viento Esta sangre una copa de vino Este puño un pedazo de plomo Este rostro un espejo vacío Y mi niño era un pájaro ciego Y era el hambre un lagarto amarillo Cuando el niño miró ya miraba Y la sangre al andar se hizo río Y anidó un ventarrón en el árbol Y el lagarto sacó su cuchillo Solo entonces El viento fue fragua Y fue el sol En tus labios un lirio Aquel rostro feociano de rostros Y fue el pueblo blanca Encendido Encendido Música Música Si buscando que el sueño desienta Una madre le canta a su hijo Este canto lo cantan los padres Que no quieren que siga dormido Este canto lo cantan los padres Que no quieren que siga dormido Porque saben que un puño es un toro Y cien toros un ancho camino Que el futuro es un traje de novia Y la aurora un barco con trigo Que el futuro es un traje de novia Y la aurora un barco con trigo Y la lucha es el rojo salmón Que remonta saltando los ríos Y la lucha es el rojo salmón Que remonta saltando los ríos Y la lucha es el rojo salmón Que remonta saltando los ríos Música